¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenidos una vez más a este canal. Si eres nuevo por aquí y aún no me conoces, mi nombre es Mabel Rodríguez y en esta ocasión quiero enseñarte cómo puedes realizar este maquillaje súper fácil y rápido desde 0 a 100. Así que este es el proceso que vamos a realizar hoy porque este maquillaje está inspirado en los brasileros como ellos hacen su piel, sus cejas, sus ojitos. Así que nada, si te gustaría ver y aprender cómo hice este maquillaje, te invito a que te quedes. Entonces, el día de hoy les traigo un maquillaje brasileros, o sea, el estilo brasilero, todo, desde las cejas, piel, ojos, todo. No sé si notan, pero mis cejas las traigo de una manera diferente. Estas están hechas con jabón, sí, con jabón. Déjenme saber en los comentarios si quisieran ver el tutorial de estas cejas están hechas con jabón y se ven súper naturales. A mí me encantó el resultado porque generalmente hasta me tardo un poco más haciéndome las cejas como normalmente me las hago. Estas fueron más fáciles y siento que el resultado se ve bien bonito. No sé, díganme a ustedes qué piensan. Y nada, entonces vamos a comenzar con este maquillaje. Y lo primero que vamos a estar haciendo para prepararnos el rostro, yo el rostro ya lo tengo limpio, así que lo primero que vamos a hacer a continuación es ponernos un selen spray para refrescar la piel. Este es muy bueno para eso. Antes de poner el siguiente producto, hay que asegurarnos que el primero que hayamos puesto, pues ya esté completamente seco. Así que a continuación nos vamos a poner nuestra crema hidratante. Yo estoy usando esta de Pong para hidratar la piel también. Bien, bien importante la hidratación, bien importante la preparación del rostro más que el maquillaje, chicas, porque si no haces una buena preparación de rostro, no te va a quedar el maquillaje bien, no te va a quedar bonito. Con el primer voy a estar usando este de Smashbox. Voy a poner bien poquito porque ya tengo varios productos que ayudaron a que mis poros se minimicen, pero me voy a poner en esta zona nada más para matificarla y pues cerrar un poquito más los poros, que es donde pues más los tengo dilatados. Y listo. Solo me voy a poner en esta zona, como les digo. Ahora sí vamos a pasar a poner nuestra base de maquillaje. Estoy usando esta base de maquillaje de Covergirl porque es mate. Así que con una esponja húmeda vamos a comenzar a difuminar nuestra base. Recuerda siempre difuminar la base a toquecitos por todo tu rostro para que quede un acabado muy bonito. Ahora pasamos a colocar el corrector. Este nos va a ayudar a iluminar esa parte de nuestro rostro. Seguido de esto vamos a hacer un contorno en crema. Esta paleta chicas me vino en una boxecha hace mucho tiempo y sinceramente es la primera vez que la pruebo y está muy buena, bien bien bonita. Vamos a colocar el contorno con una brocha para contorno para que se nos haga mucho más fácil. Les cuento que últimamente me ha gustado poner el contorno de esta manera. Primero con una brocha y luego con una esponja húmeda difuminarlo. Siento que el acabado queda muchísimo más bonito que ponerlo directamente con la brocha. Y para esta piel niñas vamos a poner directamente el iluminador encima de la base, o sea sin sellar la base. Generalmente yo primero pongo mi base y luego sello con polvo translúcido y luego el iluminador. En este caso no. Vamos a poner la base y luego el iluminador para que se vea de esta manera. Ustedes verán al final el resultado. Que la verdad el iluminador no desaparece, sigue ahí y yo siento que se ve hasta como mucho más bonito. Ahora con una brocha grande para polvo vamos a quitar el exceso de polvo translúcido. Y si están viendo cómo se ve ese iluminador la verdad que quedó súper lindo. Pasamos ahora a ponernos el blush. Yo voy a estar usando este de Milani. En la descripción les voy a dejar los tonos y eso por si les interesa alguno de estos productos. Y lo vamos a poner en nuestras mejillas. Pasamos ahora a hacernos un contorno de nariz. Voy a estar usando la paleta de Elf. Vamos a comenzar con el maquillaje de los ojitos y me voy a estar poniendo corrector en el párpado. Esta vez me voy a poner un corrector súper claro porque el color que voy a poner a continuación es el blanco. Así que necesito bastante claro ese lado del párpado. Y para ello voy a usar esta paleta de Yem Charles. Y voy a estar usando ese colorcito blanco que les señalé. Y lo voy a estar poniendo solo al principio de nuestro ojito con mucho cuidado. Vamos a difuminarlo hasta la parte de arriba para que haya un degradado bonito en ese colorcito blanco. Pasamos al segundo color y ahí se los estoy mostrando. Vamos a tomar una brochita un poco más grande para así comenzar a difuminar ese colorcito. Con este segundo color lo primero que tienen que hacer es tomarlo de la paleta y depositarlo en la esquina de nuestro ojito. Y poco a poco irlo como metiendo para la parte de lagrimar por la parte de arriba sin tocar el blanco. Porque lo podemos manchar y yo quiero que se siga viendo blanca esa parte. Así que poco a poco vamos difuminando hasta crear un degradado. Para todos los maquillajes chicas hay que tomarse el tiempo de difuminar. Es lo que va a hacer que estos colores realmente se vean bonitos. Ahora vamos a tomar más color para dar más profundidad en esa parte. Voy a tomar esta paleta que tiene glitters. También pueden usar cualquier tipo de glitters pero que sea bien bien finito. Y lo vamos a colocar en medio de esos dos colores. Vamos a pasar a ponernos las pestañas. Yo estoy usando estas de la marca Lily Lashes en el estilo Miami. Antes de ponernos las pestañas recuerden siempre de poner máscara. Ya que nuestro glue esté listo vamos a tomar nuestra pestaña por la parte del medio. Y la vamos a colocar en medio de nuestro ojo. Primero vamos a tomar la esquina de la parte de afuera de la pestaña. Y la vamos a pegar luego la parte del lagrimal. Con mucho cuidado si estás usando unas pinzas. Ahora vamos a hacer el ahumado de la parte de abajo. Primero vamos a colocar lápiz negro. Y luego vamos a difuminar ese lápiz negro con el color que pusimos al principio en la parte de arriba. También vamos a colocar lápiz blanco en nuestra línea de agua. Y el color blanco que pusimos también en la parte del lagrimal. Voy a pasar a colocarme máscara en las pestañas de abajo. Y también hacer una colita como esa que me estoy haciendo con un delineador. Y para finalizar la parte de arriba de los ojos no se olviden por favor de colocar iluminador en el huesito de la ceja. Terminé mi otro ojito. Los labios voy a estar usando este que es de Too Faced. Es un liquid lipstick pero también tiene como gloss. Este ha sido el resultado. Espero que les haya gustado. Vean como quedaron los ojitos y el rostro. La verdad es que el rostro me encantó como quedó esa forma de prepararlo. Yo como les digo generalmente lo preparo luego de haber hecho mis ojitos. Pero esta vez pues lo hice de la manera en la que los brasileros lo hacen. Y teniendo un poco de cuidado ya que estábamos usando glitter para no derramar el trabajo que ya teníamos hecho. Si te gustó y aprendiste mucho en este video puedes suscribirte al canal. Prender esa campanita que está por ahí de notificaciones. Y así YouTube te va a avisar cuando yo suba un nuevo video. Gracias por verme y nos vemos en la próxima. Bye bye. Bye bye. Bye bye.